Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Saludos, un abrazo para todos. Aquí estamos con las informaciones que ustedes siempre andan buscando. Antes de entrar de lleno con todo el contenido, quiero pedirles que por favor, cada vez que hagamos una de nuestras entregas, dentro de lo posible, por favor, compartan ese contenido para que la comunidad siga creciendo. De inmediato vamos de lleno a los que ustedes vinieron. De fondo están viendo este video de Mike Anthony y Prince Royce. La canción se llama Adicto. Es una bachata que está de verdad bien instrumentada y además de eso también suena bastante, pero bastante bien. Así que les invito a que pasen a ver el video y a disfrutar la canción si es que no lo han hecho. Vamos de lleno a lo que tiene que ver con Alvarito Arbelo. Álvaro Arbelo Hijo. Fue condenado el día de hoy al pago de 1.500.000 pesos y además de tres meses de prisión con la pena suspendida en favor de Rafael Solano. ¿Qué significa la pena suspendida? Para los amigos que en este momento se preguntan si Alvarito irá a prisión. La pena suspendida lo que establece es que él no va a ir a la cárcel. Se llega a un acuerdo entre las partes y no se establece la prisión y él no irá a prisión a menos que incumpla con el acuerdo entre ellos o que no pague la suma de 1.500.000 pesos. En este caso la demanda viene porque en el año 2015 Don Álvaro estuvo haciendo una serie de comentarios en los que indicaba que Rafael Solano no era el autor de la canción Por Amor, esta pieza que ha recorrido el mundo y que ha sido grabada en decenas de lenguas y también de idiomas, esa canción de Por Amor, una de las más famosas a nivel mundial que de verdad prácticamente es conocida en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede con Alvarito? Él tendrá que pagar la suma de 1.500.000 pesos. No se trata de un monto o de una cifra inferior o de un por ciento. No, él tiene que pagar 1.500.000 pesos. Y para eso se le va a dar un plazo en el que él debe honrar ese compromiso. La condena vino desde la octava sala penal del Distrito Nacional y la suma exacta es 1.570.000 pesos. No 1.500.000 pesos como yo dije inicialmente. Entonces, Alvarito sostenía que el autor de esta canción era Manuel Troncoso y lo estaba diciendo en el programa El Gobierno de la Mañana, Rafael Solano, que se sentía difamado, recurrió a los tribunales y hoy está ganando la causa, aunque hay que aclarar que él estaba pidiendo la suma de 100 millones de pesos para compensar los daños causados. O sea que de los 100 que pidió, solamente le dieron 1.570.000 pesos. Con el tema de la difamación en la República Dominicana, muy pocas personas han caído presas. Sí, por un periodo de tiempo, por más de tres meses, el comunicador Marcos Martínez, quien dijo que la actual vicepresidenta de la República Dominicana tenía unas cuentas en Suiza o en otro país por ahí, sí fue condenado y él cumplió parte de esa condena en prisión, Marcos Martínez. Pero fuera de ahí, se han dado muy pocos casos en los que un comunicador vaya a prisión por el tema de la difamación. Alvarito es un personaje que ha sido muy incisivo, que cuando se le coge con alguien no lo suelta, no importa quién sea. Y en este caso encontró quién le saliera al frente y el maestro Solán ganó la causa. El segundo tema que tengo para todos ustedes, estoy recurriendo al celular porque aquí es que tengo los apuntes y les pido de verdad paciencia, es de Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez, este bachatero dominicano que tiene una trayectoria y una cartera de éxitos interminable, un repertorio de lujo, está invitado para participar en premios Billboard que organiza Telemundo y fue confirmado hoy por ellos mismos en su cuenta de Instagram. Así es que de verdad, de este lado, felicitar a Raulín Rodríguez, quien estará llevando nuestra música, nuestra bachata, a esta presentación tan importante como lo es Billboard en Estados Unidos y que organiza Telemundo. Felicidades para él. No quiero de ninguna manera despedirme el día de hoy sin antes compartir una especie como de chisme de patio, de algo que surgió. Espero que todo el mundo vio esa amistad entre esas dos jóvenes como lo estaba dando como algo bueno y dieron mucha agua a beber. Estamos hablando de Amelia Alcántara y de Ingrid Jorge. ¿Qué sucede con ella? Según explica Amelia Alcántara, es un chisme de patio que a mucha gente les encanta, indica que Ingrid le tomó un novio o un amante prestado. Vamos a leer lo que ella dijo. Veo páginas de chisme sacando sus propias conclusiones. Como soy clara, aquí les dejaré el tema claro. La saqué de mi vida porque entendí que no es leal, que es traicionera e hipócrita. ¿Saben por qué? Porque yo salía con alguien, lo cual se lo presenté como un enamorado mío y luego ella se acostó con él a mi espalda. Entonces entendí que así mismo lo puede hacer con mi novio. Simple como esto esté más cerrado, así o más claro, se preguntó Amelia Alcántara en su cuenta de Instagram. Esa lo estaba comentando ella. Así que tienen esa otra información. Lo tercero para todos ustedes es recomendar algunas aplicaciones a ustedes que se van hacia el interior de la República Dominicana antes de tomar el viaje y las tengo anotadas por aquí para que tengan un viaje placentero en todo el sentido de la palabra. La primera que les voy a recomendar para los que no pudieron ver el segmento en la red de noticias S&N es la aplicación Waze. Seguramente ya muchos de ustedes la utilizan. ¿Qué sucede con Waze? Es que cuando usted la descarga, usted tiene acceso a toda la información colectiva de los usuarios y esta aplicación de tránsito le permite ubicar el tiempo real si delante de su camino, en su ruta, se producen accidentes o cualquier otra eventualidad que pueda retrasar su viaje y para que usted también pueda optar por otras rutas, antenas y no tenga que pasar un mal rato o perder mucho tiempo o también gastar mucho combustible en lo que se resuelve. La otra aplicación que les voy a recomendar es Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas. Esa tiene la peculiaridad de que ofrece un mapa con todos los puntos de asistencia. Si a usted se le pincha un meumático, si su vehículo tiene un desperfecto mecánico leve, si hay que hacerle cualquier otra cosa, si tiene un accidente, la Asistencia Vial estará allí y simplemente vía la aplicación que contiene todos los datos para que usted contacte la unidad más cercana y reciba la asistencia. Si usted es de la persona que va a un sitio que es remoto y en un momento dado usted quiere mantenerse al día con su serie de televisión, le recomiendo a través de Netflix que ofrecen la oportunidad de usted descargar contenido. Lo mismo ofrece también YouTube Go. Esa aplicación le deja descargar para que luego sin conexión usted pueda verlo. Plataformas también como Spotify o Apple Music ofrecen la oportunidad de que vía Wi-Fi antes de salir de su casa usted descargue la lista de canciones de su preferencia como también álbumes, lo que desee para que esté disponible cuando usted no tenga una buena conexión en Internet y no se quiera perder de ese contenido. Otra cosa muy pero muy importante que jamás me gusta dejar pasar por alto es que usted haga un backup. Si usted se va a llevar su laptop, haga un backup. Si no sabe cómo hacerlo, orientes un poquito pero en Windows es bastante sencillo. O si no se quiere complicar mucho la vida, simplemente abra una cuenta en la página de Dropbox o de Google en esta página donde se almacenan archivos grandes Google Drive y ahí usted sube las carpetas más importantes donde tenga documentos que no quiera perder, los deja en la nube y en caso de cualquier eventualidad simplemente tiene que recurrir a la nube y descarga ese contenido. Pedirle mucha prudencia a todos ustedes. Sabemos que son días donde muchos nos quedamos en la ciudad dentro del marco de la tranquilidad y la reflexión pero donde otros se van al interior y les pido prudencia. No se dejen provocar por nadie. En la calle hay mucha gente dispuesta a incluso hasta matar por un simple rayón de un vehículo. Tómalo con calma. No es bueno que preste atención a los dispositivos electrónicos mientras va manejando. Procure que alguien le dé asistencia y si va a tomar tome con prudencia y ya en un sitio o en un ambiente controlado donde usted no tenga que enfrentarse a nadie que pueda ocasionarle alguna alguna pérdida que pueda lesionarlo. Lo mejor del mundo es estar en la tranquilidad o irse a un sitio seguro donde usted no se vaya a encontrar con episodios que puedan arruinarle estas vacaciones. Recuerden buscar de Dios muy importante un momentito para la oración un momento para la reflexión un momento para meditar siempre será oportuno porque se ha perdido el sentido de la Semana Santa y la gente piensa más en gozadera que en reflexión pero hay que respetarle la vida de cada quien y eso es lo que yo entiendo. Así que un abrazo para todos. Miren, se van a estar distribuyendo. el Consejo para la Protección de Reyes y Arquialcidad va a estar distribuyendo unos 120 mil condones lo cual yo apoyo bastante porque hay que cuidarse mucho. Atención dominicanos si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana descarga ya Dominica Networks todos los canales en vivo noticias farándula música conciertos deportes programas exclusivos descárgala gratis ya mismo en tu Android iPhone tableta Amazon Fire Apple TV y Roku Dominica Networks y Roku ¡Vamos a ir por la calle! ¡Vamos a ir por la calle!